Música Primero que vamos a hacer, vamos a cambiar la sangre. Usted me va a mirar aquí. ¿A ti lo habrá? Ahora, claro. Jorge Bravo Arellano es un charlatán que actúa como un doctor y le pide a sus pacientes que dejen los tratamientos médicos. Te termino los remedios. Si no es por ella, todavía seguimos dándole plata o bien ya había estado. Muerto. Muerto. Cero remedios. Cero remedios. Mi mamá también dejó de dializarse. Estuve a punto de morir por hacerle caso a Jorge Bravo. ¿Qué voy a hacer sin mi remedio? Amiga mía, no lo necesito. Le dijo, no, no tomes nada. Si con esto no vas a necesitar nada. Bienvenida a este nuevo sistema. Fuerza, fe y confianza, amiga. Fuerza, fe y confianza. Bienvenida a este nuevo sistema. Usa un péndulo para hacer sus diagnósticos. Estén preocupados por el pene. Miren la energía de la vagina. Y esta energía está acá. Cero energía. Lo que él está haciendo es absolutamente fuera de lugar. El corazón de la guagua no se ha desarrollado, no se han desarrollado los pulmones, no se han desarrollado los riñones. Según esto, la guagua no estaría viva. No hay cosas raras. Hay la pala limpia. ¿Qué tú tienes a...? ¿Grazón? Sí, razón. Porque yo trabajo en medicina. Esto no es medicina. Yo trabajo en medicina. Conversamos con decenas de sus víctimas. Con este señor, la verdad es que tengo mucha rabia. ¿Cuánto tiempo llevo? Cinco meses. Esta gente se aprovecha de la situación fuerte y delicada que está pasando la persona. Ánimo. Yo tengo fe que Dios puede hacer un milagro. Miente. Amigo, yo aquí hago todos los exámenes, no hay errores. Engaña. El día que me equivoque, creo que no podría continuar. El día que me equivoque, creo que no podría continuar. Y gana altas sumas de dinero. Su marido le pagó cerca de un millón y medio de pesos. Sí, 20 terapias, por decirlo. Este es su corazón. Aquí arroja todo lo que usted tiene. A 60 mil pesos, va a ser 180. Yo me dedico acá, como 140. Esta es la medicina, y no hay otra. Hay rasgos psicopáticos, incluso sociopáticos, que dan un poco de susto. Y el único médico que está en la tierra, en un poco más, se ve mejor que el médico. Los días de impunidad de este falso doctor terminarán esta noche. Caerá en su propia trampa. Me está tomando las manos, me pongo roja. Ay, gracias. Doctor, ya que usted es de energía nueva, ¿me podría acompañar? Es todo un ritual de fe. Todo se debe pedir que se tomen de las manos. Se enojo. Me he pedido en un puesto que no es el cuento mío. Suficiente, ¿no? Suficiente. ¿Cómo está, doctor? Jorge Antonio Bravo Arellano, lleva años engañando a enfermos en diferentes partes de Chile. Usa un péndulo para hacer sus diagnósticos. A los 8 años tuve una hepatitis. Y dice ser un enviado divino. Me mandaron por este cuento mío. Me mandaron a corregir a llamar a una humana. Se presenta como el único médico en el mundo que sana con las energías. ¿Que estudió medicina, doctor? No, me estudió una secundaria. Da falsas esperanzas a personas con enfermedades terminales. Incluso, dice hacer transfusiones de sangre con este gesto en 20 segundos. Vamos a sacar la sangre que tiene y va a entrar sangre muerta. Lucra con estos engaños. Y lo peor de todo, pone en riesgo de muerte a quienes lo siguen. Llegamos a Linares para conocer a Jorge Bravo. Un periodista de nuestro equipo se hará pasar por el pololo de Paulina, hija de una de sus pacientes que casi murió, víctima de sus milagrosas técnicas curativas. El tipo dijo que tenía que dejar su diálisis, su medicamento, porque él la iba a sanar así. Si yo hubiese seguido con este tratamiento, no estaría acá. Así de simple. Hola. 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 Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás adelante? Hola. Mucho gusto. Mucho gusto, amigo. Bueno, aquí se encuentra con una medicina completamente distinta a lo que estamos acostumbrados. Ya. Pero si, ¿cómo llegaron acá? ¿Quién les dieron? Me dieron el dato. Sí, una amiga. Y ahí nos pusimos en contacto con usted. Ya. Porque yo estoy con problemas. ¿Qué remedios tomás? Porque a partir de día, cero remedios. Porque a partir de día, cero remedios. ¿Los tengo que dejar? Todo, todo, todo. Cero remedios. Que finalmente los deje sin su tratamiento puede llegar a ser letal. O sea, esto es una tremenda irresponsabilidad. Y esas son situaciones que son inaceptables. Luis Díaz, el destacado folclorista conocido como El Guaso Machuca, es una de las víctimas que más lamenta haber conocido a Jorge Bravo. Llegó a su consulta por la desesperación de encontrar un mejor tratamiento para la enfermedad que padece. Esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. Este falso doctor no encontró nada mejor que prohibirle una punción en la cadera, decisión que aceleró su deterioro físico, dejándolo postrado. Yo le decía a mi hermano que no fuera más allá porque estábamos perdiendo el tiempo precioso en cuanto a su enfermedad, que a lo mejor esto se podía distanciar un poco, tener, que él dejó mucho, dejó entre tres, cuatro meses más o menos, de no asistir al médico, de no hacerse su examen. Una punción lumbar. Una punción lumbar para ver definitivamente la enfermedad que él tenía. Agilizó más rápido su enfermedad. El daño físico de Luis Díaz es irreparable. Las indicaciones cerradas que le entregó este falso doctor lo dejaron con un pronóstico de vida muy poco alentador. Su familia está devastada. A lo mejor jamás nunca va a caminar. Solo Dios lo sabe. Yo tengo fe que Dios puede hacer un milagro. No he perdido la fe. No he perdido la fe que Dios puede hacer un milagro. ¿Qué es lo lamentable de que Luis haya perdido cuatro o cinco meses con este sujeto? Lo lamentable es que él si hubiera tenido una atención oportuna con un equipo adecuado, hubiese sido conectado precozmente al equipo de rehabilitación que está formado por kinesiólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, y habría tenido una calidad de vida mejor. Pero Luis Díaz no es la única víctima de Jorge Bravo. Este charlatán también perjudicó a la familia de Marta Rodríguez. Su esposo padecía fibromialgia y se atendió con este falso doctor. Y no fue el único de su núcleo familiar que lo hizo. Tomé azúcar nomás, le dijo, no te preocupes. Yo te voy a sanar de la diabetes, él sanaba de la diabetes, de todo, del colesterol, de todo. ¿Y con respecto a los medicamentos? Que lo dejara todo. Y lo dejó. El daño que ha provocado este falso doctor no tiene límites. Daniel Ávila estuvo a punto de morir por un coma diabético debido a que dejó los medicamentos por orden de Bravo. ¿Qué le pareció la atención de este falso doctor? De primera de Bravo, pero después ya me empecé a sentir mal porque me quitó los remedios. Me quitó la insulina y las pastillas. ¿Cuánto tiempo estuvo sin consumir eso? Tengo tres meses. Un día me empecé a sentir mal. Había más de 500 de... De 100. ¿Qué ha estado? Muerto. Muerto. Sí. Porque sin remedio. Cuéntale lo tuyo. Sí doctor. Mire, a mí me salieron unos exámenes de creatinina muy alta. Ya. Entonces hoy me está afectando el riñón. Me han dado muchos remedios. Tranquila amiga, se va a san hoy día. Olvídese de eso. Olvídese de lo que le dijeron. Olvídese de eso. Olvídese de lo que le dijeron. ¿De verdad? ¿En serio? Todos le creímos. Porque las hermanas también fueron. Figúrese el dolor que uno siente perder el marido. María Jesús Villagra Álvarez. Está aquí en el papel obtener tu momento. Nuestro equipo se sorprende cuando este supuesto médico toma un papel y dibuja algo que en ese momento no podemos ver por el lugar donde nos ubicamos. Más adelante veremos qué milagrosa técnica ocupó para curar a Anita. El riñón izquierdo no está funcionando. Funciona el riñón derecho de 1 a 10. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. El hígado tiene 1, 2, 3, 4, 5 funciones. Necesitamos 600. Su glicemia en este momento es 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 100. Ya es diabética. Ya es diabética. Que le diga que es diabética por hacer un conteo con una cadenita es realmente impresionante. Es una irresponsabilidad. Esto no es posible. O sea, lo que él está haciendo es absolutamente fuera de lugar. Ojalá nadie creyera una cuestión como esta. ¿Por qué diabética? No tiene conectado el sistema endocrino. Tenemos una falla cardíaca serio. Y el corazón, amiga, no es que esté enfermo. No maduró en el proceso de una demencia. Y de ahí viene todo el desacuste que usted tiene. Así que tranquila, esto es arreglado. Esto no es medicina. O sea, esto no es medicina. Es ser absolutamente tajante. Esto es una... Él es un charlatán. Es una charlatanería lo que está haciendo. Este hombre es un inescrupuloso. Lo único que está haciendo con esto es estafar a las personas. Hacerles creer que las puede sanar de una enfermedad. Y probablemente, ¿a cuánta gente hasta ahora ha logrado enfermar aún más con lo que él está haciendo? Con su medicina falsa. No tiene nada funcionando, amiga mía. Y qué rico que llegó. Y bienvenida a este nuevo sistema. Fuerza, fe y confianza, amiga. Y bienvenida a este nuevo sistema. Fuerza, fe y confianza, amiga. Así que usted me va a mirar la mano. Me va a sacar la vista de ese punto. Vamos a cambiar la sangre, amiga. Vamos a cambiar la sangre, amiga. Cambiamos la sangre. Entramos el corazón. Se normaliza el ventípulo de izquierda. Ahora, quiero que se pare ahí. ¿Aca? ¿Sí? Tiro. ¿Te sentís bien? ¿Ya no? Sí. Amigo mío, fuerza, fe y confianza. Le seguimos el juego para saber hasta dónde puede llegar su engaño. Y así, tener más pruebas para desenmascararlo más adelante. Pues a mí me dijeron que era seco. Esta es la verdadera medicina, amigo. La única medicina que en la Tierra está ahí, está. El único médico que está en la Tierra se llama Jorge Antonio. El único médico que está en la Tierra se llama Jorge Antonio. Se ve como ciencia ficción. Pero es completamente real, amiga. Aquí no se ve de la pomada. Esto es real. ¿Y cómo se llama todo esto? Medicina integral y canalización de órganos humanos, Jorge Antonio. No es medicina alternativa. No. Yo no soy mediante. Ni estoy en segundo plano. Yo no soy mediante. Ni estoy en segundo plano. Pondremos a prueba al doctor Milagros. Le haremos una petición muy especial para poder conocer con detalle sus trucos sanadores. Yo tengo a mi papá bastante enfermo. Hace muchos años ya. ¿Existe alguna posibilidad, doctor? No sé, cuando usted me dice cuánto puede salir, de que usted lo pueda ir a ver a Santiago. ¿Se podrá hacer eso? Sí, se puede. Decimos para el 20 eso. ¿El 20? El 20. ¿Cuánto nos costaría? ¿Tendría que ser dos consultas o una cosa? Dos consultas. ¿Pero estamos listos? Sí. ¿Y salir de este oído? ¿60 son dos consultas? Sí. Gracias, amiga. Gracias a usted. ¡Cuídese! Muchas gracias. Tenemos todo preparado. Un actor que se hará pasar por el padre enfermo y una actriz supuestamente embarazada. Todo completamente falso. ¿Cuán grave los encontrará esta vez Jorge Bravo? Un integrante de nuestro equipo lo tuvo que ir a buscar al sector de Plaza Italia. Porque aparentemente este sujeto no conoce muy bien Santiago. Tengo un paciente de 115 años. ¡Sí me contó ese día, po! Casado con una mujer. Ella tiene 50 años. Ya tiene cuatro hijos con ella. ¿Ya? Y le da guaraca todos los días. ¡Qué increíble! Ahí, detrás de él. Tengo que quedar aquí. No, aquí no hay problema, aquí no pasa nada. De hecho, mire, está siempre la seguridad municipal acá. Aquí no hay ningún problema. Ahí está afuera. Que le abra la puerta. ¡Adelante! Aquí finalmente llegó Jorge Antonio. Me costó llegar, pero ahí llegué. ¿Cómo estás, doctor? ¿Quiero pasar el baño? Ah, claro. Deje sus pesos por aquí para que le traigo aquí el espacio listo. ¡Ay, cuidado! ¿Vendícale Javierita? ¿Sí? Ahí en esa mesa están los celulares que él ocupa cuando hace esta especie de genóstico médico. Perdón la pregunta, ¿y eso qué es? Esto es mejor, dice nomás, porque nunca lo van a entender, amiga. Nunca lo vamos a creer. Se lo puedo anticipar. Si yo la miro a usted, este es su corazón. Aquí arroja todo lo que usted tiene. Si lo miro a él, es el corazón de él. Por eso no traten de entender lo que hago, porque nunca lo van a entender. ¿En serio, Jorge? ¿Quieres que te creamos que con mirar una imagen en un simple celular puede sanar a alguien? ¡Ja! El corazón de él tiene un diagnóstico positivo, no negativo. El óvulo suyo tenía ADN negativo y el pH negativo. El espermio tenía ADN positivo, pero el pH negativo. No madura la boca. Si le hacen examen, imagínense, el corazón no está funcionando de forma normal. Los riñones, tiene el riñón derecho, el riñón izquierdo todavía no empieza a funcionar. ¿Cuántos meses del embarazo tiene? Cinco. Ya debería estar funcionando. Chanta a la legua. El cerebro, muy poca energía. Y desgraciadamente la ciencia no lo ve eso, amiga. Aquí hay que confiar. Fuerza, fe y confianza. Fuerza, fe y confianza. Tiene todo el derecho de decir, no, no creo, no, mi guagua está bien. Claro. Los riesgos que se corren son grandes y no me equivoco. No me equivoco. Oh, sí que te equivocas, Jorge. Esa guagua de la que hablas con tanta seguridad, te lo vuelvo a recordar. Es un invento. Pero todo lo que yo diga, amiga, tiene solución. O sea, no es un cuento que yo le voy a decir algo y vea que no la puede ayudar. No, esto es arreglador. Dice todas estas cosas con una certeza y convicción que seguramente muchas personas que están desorientadas o que están vulnerables, lo más probable es que le puedan creer. ¿Y usted por qué le creyó? Porque se gana la confianza de la persona que va para allá. Porque cuando uno está con una enfermedad grave, catastrófica, uno está muy vulnerable. Lamentablemente nos llevó a una situación, a habernos enfrentado a una enfermedad que era desconocida hasta ese momento. Entonces yo creo que ante eso cualquier persona te da a lo mejor una ilusión, una esperanza de vida. Es absolutamente comprensible. Es absolutamente comprensible. Yo creo que jueguen con el sentimiento de las personas, con todo eso. No, no. Es terrible, ¿no? Es muy terrible. Es el turno de nuestro falso padre en silla de ruedas. ¿Qué diagnóstico le inventarás a este hombre que en realidad está completamente sano? A ver, ¿con qué nos sorprendes ahora? ¿Por qué estás en silla de ruedas? Yo tengo muchas enfermedades, doctor. Soy hipertenso. ¿Qué? No me digan. Vamos a entrar a su... Cardiaco. ¿Qué peso? Diabetes un poco, las mis rodillas. La glicemia suya en estos momentos es 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Ya es diabético. ¿Por qué es diabético? Porque el hígado funciona esta puntita. Nada más. Francisco no tiene nada, no es diabético, tampoco está lisiado. El páncreas no está funcionando, no está enfermo. No está conectado, no está conectado al sistema endocrino, no está conectado al sistema glandular y lo condenan a ser diabético. ¿Y cómo podríamos solucionar eso? Eso se soluciona ahora mismo. No lo puedo creer. Jorge, ya te deberías haber ganado un Nobel de Medicina. Eres un crack, has logrado lo imposible. En ocho temporadas de programa, nunca había escuchado algo como esto. El corazón tiene problemas en el ventrículo izquierdo, este es el suyo. En el ventrículo derecho, en el tabique ventricular. No es una enfermedad cardíaca, sino que el corazón no maduró en el proceso de los nueve meses. Lo que está pasando con su agua. Es un problema de madurez, no enfermedad. La sangre suya, amigo, tiene plaquetas bajas, glóbulos rojos bajos y nada más. No tiene glóbulos blancos, no tiene factor hematoidio, tiene encargado de mantenerlovasos sanos, no tiene gases en la sangre. ¿No será mucho, doctor? ¿Dijo que no tenía glóbulos blancos? No, amigo, cuídese. ¿Qué maíz tiene ahora? Yo tengo las ocho o diez, no sé si ando bien. ¿Ocho o diez? Acá a ocho y media te toca el remedio. Ah, sí, ve, acuérdate que lo está acá. Agua, espera un poquito. Esto es sin remedio. O sea, a partir de hoy día, se terminan los remedios. Ya. A partir de hoy día, se terminan los remedios. Es muy grave lo que está diciendo, porque le está instando a que abandone los medicamentos. Ya, correcto. ¿Y cuál es usted? ¿Cuál es usted, Diego? Su cuñada estaba tomando medicamentos y también tuvo que dejar los medicamentos. También dejó los medicamentos. ¿Por instrucciones de él? ¿Qué tenía ella? Ella también tiene diabetes. Después ella se fue al control que ella tiene en el consultorio y ahí se dieron cuenta y que el doctor que la vio después le había dicho que si hubiese seguido así, sin medicamentos, sin nada, habría terminado con sus piernas amputadas. Lo que sí tenemos que quedar conectado en el teléfono. Cualquier alteración, teléfono. Y donde yo esté, eso se normaliza. Y donde yo esté, eso se normaliza. Doctor, mi papá mañana tiene que hacerse, o tiene hora para un electrocardiograma. ¿Y para qué? ¿Quién lo hace? ¿Y para qué? Eso es lo último. No, amigo mío. Hoy día se terminan los achaques renales. ¿Se terminó todo? Me está dando esperanza. Lo que van a escuchar ahora es increíble. Jorge tiene unas capacidades únicas. Es casi un superdoctor. Y amigo, lo primero que vamos a hacer es cambiar la sangre. Usted me va a mirar aquí. No me va a sacar la vista. Una transfusión mental, algo así. No, le cambia la sangre. A ti, ¿la? ¿Se la cambio yo? ¿A ti, lo ahora? Ahora, claro. Y la sangre que le voy a colocar lleva todos los elementos para que tire para arriba, Pablo. Ay, señor. Realmente estamos sorprendidos por este chant. Pero me creía mucho. Usted me va a mirar la mano ahí. Bueno. El centro. Ya. Vamos a sacar la sangre que tiene y va a entrar sangre nueva. Imagínese, la sangre suya tiene plaquetas, baja y nada más. Ya. Entonces, cambiamos eso. Su sangre en este momento tiene, amigo, plaquetas, normal. Glóbulo rojo, normal. Glóbulo blanco, normal. Factor hematoidio, normal. Glóbulo rojo, normal. ¿Qué tratamiento más chantas, Jorge? ¿Con un celular y mirando tu mano cambiaste la sangre? No, eso es mucho. Te pasaste. ¿Qué película viste? Enchamos corazón. Ahí está buscando la imagen. En la galería de fotos. Nos imaginamos que el corazón y se le perdió. Ahí está. Ya. Ah, tiene todos los órganos. Imagínese, tiene todo el lado izquierdo casi tapado. ¿Cinco mil andres? Sí. Mírenme. Ni los doctores de la NASA tienen esta tecnología. Y la tienen en el celular. ¿Y el cuadradito qué es? Un baúl donde voy a echar todo lo que voy a sacar. Y partió su corazón. Arterias, venas, venas, arterios, vasos capilares. Nosotros también podemos ver el corazón. La columna arterial tiene que ser aplicada o salvo un barcoxin. Él, por lo tanto, si habían dolores, desaparece. ¿Francisco Javier? ¿Es el nombre? Sí. Sí, ojo. Francisco Javier va a hacer la configuración de su sistema endocrino. Francisco Javier, la configuración de su sistema grandural. ¿Te sientes mejor? ¿No se le va a cambiar la vida? Un poco. Es un baucador. Todo lo que dice no tiene ningún asidero científico ni médico. Le va a cambiar la vida a mí. La medicina nunca debió tener especialistas. Yo se lo digo a ellos. He participado en un congreso de medicina. Me acuerdo un profesor de medicina de la Universidad de Concepción. Me dice, oye, con esta güey no voy a dejar sin pega. No. No. ¿Estás tomando ya? No, 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 no. El único que me siento... ¿Quieres un cafecito? ¿Que empiece a funcionar? Bueno. ¿Sí? ¿Que empiece a funcionar en forma natural? ¿Cafecito? ¿Ya? ¿Y cómo lo hago? En un momento, calma. ¿Cómo tomar un cafecito? Pucha, ¿no puedo tomar café yo? ¿Por qué no? Me dice que no puedo tomar, nunca me fue eso. ¿Por la importancia? No, eso ya no existe. ¿No? ¿En serio? Sí, ¿no? ¿Y ya se curó así? ¿Ya puede tomar cafecito? Claro. Hiciste un milagro, Jorge. No solo te mereces el Nobel de Medicina. Por esto, debería ser santificado. Atentos. ¿Usted cree que lo había escuchado todo? No. La explicación que oirá sobre los orígenes de los superpoderes de este falso curandero será de antología. Preste mucha atención. ¿Y hace cuánto tiempo que estudió medicina, doctor? No, me cae. Yo nací con esto. ¿Como con el ton que...? Yo nací con esto. A los cinco años, yo era el médico genicólogo, la señora que trabajaba en el cap de la abuela. ¿A los cinco? Cinco o seis años. ¿Sí? Hasta cuando supo a mi mamá que le estaba metiendo el dedo en el poto a las mujeres, conche. Mujeres cochinas como me están haciendo eso con el niño. No, yo las mejoraba. ¿Qué? Está loco. ¿Cinco o seis años de edad? ¿De edad? No te creo. Lo que estoy escuchando. Yo era el médico genicólogo de ella. Yo jugaba a ser médico. Yo jugaba a ser médico. A los siete años, mi papá detectaron un cáncer estático. Que le iban a sacar todo y le iban a sacar una manguera para que orinara. También fue un paciente. ¿Sí? ¿Y ahí qué es? No. Mi papá murió por un accidente, pero yo iba a cumplir 16 años. Está mal este hombre. ¿Pretendes dejar algún...? ¿Tienes hijos? Sí, pero yo me muero y se va conmigo. Se va contigo, ¿no? No, no se quede acá. Menos mal que este super don no es heredable. Aunque creo que no deberás morir para que desaparezca. Porque antes caerás en tu propia trampa. Ahora, imagínense. ¿Usted es preocupado por el pelo? Sí. Vamos a volver atrás de esto. ¿Qué hacemos? Miren la energía de la vagina. ¿Yo? Sí, la energía. Y esta energía está acá. Esto. Cero energía. Al conectar el matrimonio, se energiza la vagina. Y se energiza usted. Entonces, le estamos exigiendo al pene cosas que no lo puede hacer, pues amigo. Porque todo es energía, sangre. Tiene que fluir la sangre en forma natural. Y como no sabemos, no nos damos cuenta de eso, recurrimos a Viagra. ¿Qué es lo que hace Viagra? Viagra nos aumenta el chorro sanguíneo. Ahora, este supuesto primo, que es Claudio Vázquez, editor de la trampa, lo va a llamar. Veamos lo que va a pasar. Ahí me estoy llamando. No hay un cuento a quien. Primo. ¿Cómo estás ahí? Estoy... Dame con el doctor, no me pude quedar ahí. Doctor. ¿Sí? Aquí está, que nos tenía dos guilpanas. Háblale nomás, no hay problema. ¿Aló? ¿Cómo estás? Soy Ignacio, amigo Francisco. Me acuerdo que sigo viajando, amigo. Hola, disculpe, no me pude quedar ahí, pero... ¿Recuerda usted que yo tenía un problema en el ojo y me dijo que era el metabolismo? ¿Sí? Sigo con el malestar y no sé qué hacer, la verdad. Espérense un poquito. Jorge, ¿estás hablando en serio? ¿Lo vas a curar por teléfono? ¿Te vas a atrever? ¡Sos un genio! Primo, que usted está haciendo unos dibujos como si tú estuvieras acá. Ah, ya, ok. Espero un poco. No, amigo, ahora voy a hacer una desconexión. Que se quita el malestar del ojo. Y nos vemos el próximo lunes. O sea, ¿con esto yo quedo sano? No, no, no. Deberías quedar sin problema en el ojo. El hígado empieza a funcionar, empieza a funcionar, pero su sangre tiene problemas. A ver, quédese tranquilo. Voy a mandar la mano para allá. Mañana regresamos, el hígado se está funcionando. Así que no, tranquilo. ¿Ya, primo? ¿Te caes más tranquilo, entonces? Pero, pero, me dejó preocupado. Lígado, ¿cómo está? ¿Tenía problemas? Tenía problemas, pero ahora ya no llamo. Ah, buenísimo. Qué bueno. Muchas gracias, doctor. Chau, chau. Chau, chau. Así de chanta, ¿no? Aquí jugamos a intercambiarnos el teléfono y no tiene idea lo que está haciendo. ¿Sabes que este tipo engaña a tanta gente ingenua de la zona? O sea, aprovechándose de situaciones seguramente vulnerables. Queda claro que es un charlatán. Está cerrando. Si ustedes hacen un asado y ustedes notan que, como que me está repitiendo, solamente se arregla a través del teléfono. Ustedes me llaman y donde yo esté, eso se normaliza. ¿Y la asalación viene a distancia de parte de usted? Esto no tiene frontera. A su sobrino le cambié la sangre. Ustedes no van a ver eso. Claudio, ¿cómo te sientes? Mejorado. Le pediremos a Jorge que examine a un amigo de la familia llamado Vidal. No vayas a pensar que es el futbolista. ¿Cómo se llama? Vidal. Vidal tiene problemas de hígado también. ¿También? Sí. Todo se basa en el hígado, entonces. El hígado es el cerebro del abdomen, amiga. Mira, doctor. ¡Qué chiquitito! ¿Tú puedes ponerle algo arriba? Sí, no hay problema, sin mi regalo. ¿Usted regaló? ¿Y justo en la patita derecha? Esa misma. ¿Ve que se llama Vidal? Mira, ya anda de caído, doctor. ¿Tiene problema en el hígado? Uno de los problemas graves es que usted lo ha hígado. Trácamelo, yo lo llevo. El Vidal. Mi vida, ese chiquitito. Ahora llegó el momento de pagar tus servicios, Jorge Antonio. Doctor, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, doce. Y pa' petróle y payaje. No, no te pasaste, Jorge. Eres muy cara de rato. ¡Oh, le vi yo! Yo ya le vi yo. ¿Esa se la puedo transferir un ratito? ¿O si quiere podemos arreglar todo el lunes que viene? Y me hubiese avisado, me hubiese sacado al tiro, porque sacarle plata a mi hermano es como sacarle... Pero no a mí es un problema. Ya, doctor, se pasó. ¡Qué fresco! Estamos pagando 120 mil pesos, ¿no? Sí. También cobro. Un gustazo. El gusto es mío. Muchas gracias por todo. Te lo agradezco infinitamente. Estamos aquí en una casa de Ñuñoa esperando a Jorge Antonio Bravo, este falso sanador que se hace pasar como doctor y que cobra nada menos que 120 mil pesos por sus consultas. Tú vas a ser, Marí Inés, Marí Inés, la mamá de nuestro integrante de nuestro equipo y tú vas a ser la novia o polola de habla un poquito inglesa. ¿De qué parte vienes tú? Voy a venir de Montreal. Y como el amor es ciego, nada menos que se enamoró de ese personaje que está allá que se llama Fabricio. Sujetezme la cadera. Va con mucho peso. Jorge Antonio, acabas de llegar a otra consulta y conocerás a nuevos pacientes que más adelante te harán pasar un muy mal rato. La primera en ser atendida es nuestra actriz con supuestas penas de amor. Ponga mucha atención a los insólitos consejos que saldrán de la boquita de este doctor milagros. Nosotros tenemos un mundo, el mundo emocional de los seres humanos se preocupan del mundo laboral, pero no el mundo emocional. Porque imagínese, usted es una linda mujer. Gracias. Y viviendo las penas del infierno por un amor que no funcionó. Yo no me quiero quedar así, que no lo escucho a mi hijo, pero no lo quiero. Tengo cuerda para rato. Tiene cuerda para rato, como dice tal. Esta maquinita, mi gabián, tiene una fuerza realmente increíble. ¿Y cuál sería esa máquina? La vagina. Ya. La vagina. Con las cosas que saliste, Jorge Antonio, vamos a ver qué más le dirás a nuestra actriz ahora que te dejaremos solo con ella. Coloque su nombre completo ahí. Este es su cerebro. Consciente e inconsciente, el sistema digestivo, riñones, los pechos. Los pechos. Esta es su término. Una mujer sin energía. Un corazón que tiene problemas. ¿Tiene problemas las pechugas? ¿Le duelen las pechugas? Sí. No tiene ningún problema. Está sanita. Amiga, siéntase. Vamos a cambiar la sangre. ¿Cómo me va a cambiar la sangre? Vamos a cambiar la sangre. Este es un baúl. Un baúl. Donde voy a echar todo lo que le voy a sacar a usted. Usted me va a mirar el centro de la mano. Ya. Vamos a cambiar la sangre. En este momento estamos presenciando una transfusión sanguínea. Su sangre en este momento tiene plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, factor hematodídeos en la sangre. Sangre completamente normal. Aprete las pechugas. ¿Para adentro ojo? Aprete las puntuitas sin miedo. Sí. Aprete. Ya. Le duela. ¿De verdad hay que tocarse los senos en tus tratamientos, Jorge Antonio? Eres una caja de sorpresas. Veremos qué tan creativo eres con una pequeña broma telefónica que te haremos. Venga, vamos. ¿Aló? Hola, buenas tardes. Hablo con los conciertos. Sí, con él. Usted tiene una duda que está subiendo día a día, señor. ¿Y qué deuda, amigo? Un siniestro, un siniestro que usted tuvo. Pero me parece que el señor no se acerca a nuestra oficina. Pero me parece que el sistema tiene una duda, yo la duda que va subiendo una bola de nieve. ¿Siente bien, señor? No sé, yo me siento bien, pero el cuento de usted, usted cobra... No, 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 usted está resaltado, señor. ¿Usted está resaltado de usted, amigo? Estoy tranquilo. Tiene problemas, tiene problemas de corazón, ¿por qué? Andate a la cresta, bueno. En los próximos minutos vamos a conocer a la pareja de Fabrizio. Esperamos ver cómo va a ser la cara de sorpresa de este tipo. Esa cosa. Entrea. Ella es la porola de la que yo le estaba hablando. Ah, qué bien. Sí. ¿Dónde está? En el patio. ¿Ves? Es que yo pegaba. Ah. Ah. Que ella explique, que ella explique. No, menos. No. ¿Me da todo? Es, es, es complicado. Donde, donde vengo no es un, es un problema, no, no hay problema en, en, en las diferencias. Vamos a ver qué dice de esta relación de pareja que no existe. Cuando nosotros involucramos sexo y sentimientos se nos entrega una frecuencia, una energía. Ok. En esa energía conectamos los hijos. ¿Cómo tú sabes que hay, eh? ¿Cómo sé por esto? Este, este péndulo solamente me guía la energía positiva o energía negativa. Es una energía positiva. La frecuencia está conectada, aquí está él y usted se vuelve a él. Hay una buena relación. No hay cosas raras, la espalda limpia. ¿Por qué tú tienes, ah? Tu corazón. ¿Ah? ¿Corazón? Sí. Tu corazón. Porque yo trabajo en medicina, medicina integral y canalización de órganos humanos. Canalización de órganos humanos. Yo tengo, ah, tiroides. ¿Tiroides? Y yo tomo una pila cada día, ¿sabes? Claro, porque la tiroides pertenece al cuadro hemofílico de órganos. Y esa es su tiroides, amiga. Ok. Malo. Si vamos a la placenta y cambiamos la configuración de la placenta donde su placenta es los cromosomas XX y borramos los cromosomas XX y la tiroides empieza a funcionar. Y la ciencia, eso no lo puede ser. La supuesta novia de Fabricio es psicóloga y para ella debe ser muy impactante escuchar a este tipo. ¿Su parte sexual está bien? A ver, pues, Fred. No, yo no veo problema. ¿Sú ves bien ella? Sí. Si ustedes se sienten bien y se aceptan como son, la digna provincia se colocará al resto. ¿Qué tenías, mamá? En realidad, mi mamá. ¿Te di un desajuste severo? ¿El corazón? ¿El hígado? ¿El hígado? ¿Tenías un problema? ¿El hígado? ¿Me había algo la tiroides también? ¿Te dijeron más remedios? No, cero remedios. ¿Y las prohibiciones, por ejemplo, que mi mamá no puede comer fritura? ¿Que coma de todo? Ya, doctor. La confesión de parte realeó pruebas de este tipo. O sea, se hace pasar por médico, obliga a la gente a dejar medicamentos. Situaciones muy, muy graves. Este señor a mí me dijo que tenía que dejar de tomar todos los remedios y no permitir que me dializaran en forma inmediata. Apenas yo fui a verlo. ¿Cómo se sentía usted luego de dejar el tratamiento de diálisis? Yo lo dejé y empecé con unas alzas de presión muy altas. ¿Usted se da cuenta de que estuvo a punto de morir? Sí, yo lo consulté también en diálisis. ¿Cuánto tiempo nosotros podemos vivir sin diálisis? Yo puedo vivir hasta 30 días máximo. Más no. Porque nos envenenamos. Uno emana un olor como azufre y ahí mi hija me lo sentía acá en la casa. Entonces, las consecuencias eran graves. Doctor, la próxima semana ¿qué día usted tiene con un poquito más de tiempo? Ustedes me avisen y yo me organizo. ¿Cuánto me va a cobrar? 60. ¿Y playo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, mañana. ¡Ay, ya tengo que ser! De más, te voy a decir muchas gracias. Tú, grande. Es muy fácil para mí también conocerla. ¿Para que nos juntemos, doctor? Hay una camina. Un gusto grande. ¿Qué te pareció este personaje? Escalofriante. Escalofriante porque... Hay que decir, tú eres psicóloga. Yo soy psicóloga, sí. ¿Y qué te pareció desde el punto de vista clínico? Hay rasgos psicopáticos, incluso sociopáticos, que dan un poco de susto. Él tiene un convencimiento fuerte de lo que está haciendo, es completamente real. Y tiene ese encanto que tiene la persona que tiene un trastorno límite que hace que se envuelve y tú como que caes en sus redes. Y lo dice con una convicción tremenda. O sea, da la impresión de que él se cree en sus propias mentiras. Él se lo cree. Estamos en Linares para definitivamente llegar a la etapa final para desmascarar a este charlatán, a este falso curandero que también se hace pasar por médico. Y nos acompaña aquí la senadora Jimena Rincón, el alcalde de Linares y una doctora del consultorio de Linares. Ustedes van a ser de alguna forma testigos. Queremos que vean a este sujeto que opera en su zona, que tiene muchos pacientes. De hecho, llegamos a él gracias a Paulina, que vio que su madre había dejado su tratamiento a hacerse la diálisis. Doctora, ¿eso qué significa? Que podría correr el riesgo de hasta morirse la persona. Queremos que ustedes lo vean. No adelanten más comentarios y aquí, al estilo de su propia trampa, lo vamos a afunar. Una persona clave en esta denuncia es Paulina, hija de una paciente de este sanador, de este charlatán. Paulina, te queremos agradecer sinceramente por esta alerta, porque no solo salvaste a tu madre de una muerte segura, sino que también quizás a cuantas personas. ¿Cómo fue que llegaste tú? Cuéntanos la historia. Yo llegué a él por el tema de mi mamá. Se había dejado de hacer diálisis. ¿Cuánto tiempo que llevaba con la diálisis tu madre? Muy poco. Llevaba unos días sin hacerse el tratamiento, pero eso es grave para ella. Por supuesto. ¿Y qué detectaste tú y qué te hizo estar atenta sobre tu madre? La primera alerta fue el llamado. Yo ahí ya empecé a sospechar algo cuando me llamaban de la diálisis. Y que no estaba yendo. ¿Tu madre te dijo dónde atendía este doctor? No, al principio nada. ¿Cómo hiciste para llegar a este falso doctor? Creo que la seguí un día y así fue. ¿Seguiste a tu madre? Sí. ¿Como detective? Sí, detective, sí. Y ahí fui. Después le pregunté que por qué no se la estaba realizando y todo. Y ahí me empezó a contar la historia de este tipo que se lo habían recomendado que, no sé, en el centro de Linares o algo así. ¿Por qué crees que tiene éxito este tipo? Porque es evidentemente un charlatán. Yo creo que sobre todo las personas que están enfermas porque tienen como, están depresivas y buscan como estos métodos alternativos. Pero este método alternativo es malísimo porque te saca los remedios, te saca del tratamiento. ¿A tu madre le dijo que dejara los medicamentos? Que dejara todo. Que dejara todo. Y tampoco, no es poca la plata que cobra. 60.000 pesos. Son 60.000 que para mucha gente igual es un... Es harta plata. Es harta plata por una consulta. que tenía plata ahí sobre eso? Sí, tenía un... un turrón de billetes ahí en la mesa. ¿Producto de las consultas? Producto de las consultas. Con dos horas de atraso, finalmente este falso sanador llega a atender a sus nuevas pacientes, las que nos ayudarán a desenmascararlo. Su primera paciente será una embarazada de verdad. Veamos con qué diagnósticos nos impresionará esta vez. Don Jorge, ella es una de las niñas que nosotros queremos que... Yo. Exactamente. La verdad es que me diagnosticaron un mal crecimiento del bebé y tiene un... una mal formación del pulmón. Entonces, no entiendo mucho bien. Igual me he cuidado bastante, pero... no sé, en realidad, si se podrá sanar o ya va a venir con la mala formación. Bueno, hay que revisar qué está sucediendo. Hay que recordar que esta es una actriz que su guagua, su embarazo, marcha normalmente y todo esto, la situación, el diagnóstico que le está diciendo es absolutamente falso. ¿Me va a revisar? Sí. Ok. Sí, yo no necesito tocar a mí. ¿No? No, sí. Voy a quedar... Entonces, ¿qué necesita hacer? ¿Cómo me va a ver? ¿Me va a revisar? Como médico, debería preguntar más antecedentes de la misma mamá, si fuma por último. No pregunta nada. Hay que tener fe nomás y confianza en el doctor. Es la que más quiero porque igual... Fuerza, fe y confianza. Fuerza, fe y confianza. O sea, fuerza, fe y confianza. Esa es su fuerza, fe y confianza que es como su grito, su consignas. Tiene que ser una parte que no... ¿Se puede hacer adentro? No sé. Es que no es no manejar solo. No, y si no, tendría que ser en el auto por el viento. Vamos al auto. ¿Quieren ir al auto? No, 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 no. Yo trabajo con un papel. Con un papel. ¿Acá, doctor, está tan rico aquí? ¿No se puede? Sí, porque el viento no lo va a dejar. ¿Pero si hay poquito viento? No. ¿Le traigo alguna cosa para firmar? No, 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 nos vamos al auto. El tipo algo sospecha. Sí. Escuchará. Sí, escuchará. Eso estoy pensando. Escuchará. Vamos al auto. Al auto. Sí. Pero que diga que no se siente cómoda en el auto. Inesperadamente, este falso sanador nos está cambiando el escenario preparado por nuestro equipo. Quiere realizar la consulta de nuestra actriz embarazada en su auto. Debemos hacer algo, ya que de ser así, pondrá en riesgo la realización de la trampa final. ¿Habrá visto alguna cámara, alguna cosa? Lo primero que vamos a hacer es revisar su metabolismo, amiga. ¿Cómo está? ¿Y cómo lo va a revisar? ¿Cómo le va a revisar el metabolismo? Con el péndulo. Doctor, ¿y qué está haciendo? Quiero que estoy haciendo. Aquí está usted metida en este papel. ¿Ya? La huevuita viene con ADN y BH negativo. El corazón de la hueva no se ha desarrollado, no se han desarrollado los pulmones, no se han desarrollado los riñones. ¿El corazón todavía no? Todavía no. O sea, según esto, la hueva no estaría viva. ¿No estaría viva? No. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Su sangre, amiga, tiene plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, no hay. Su glicemia es 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Bueno, la glicemia, hay que aclarar, se ve solo con un examen de sangre. La leche es suya y esto es lo que una vez que ya la hueva nace, usted me va a sacar dos gotitas de leche en un platito, me va a llamar para colocar este dedo en la leche y yo voy a saber qué condiciones viene la leche. Luego. La historia de que usted de energía nueva me podría acompañar. Todo un ritual de fe, todo se debe pedir que se tomen de las manos. Se enojo. Debes estar de fuera mirando lo que están haciendo. El cuento mío es completamente distinto. Aquí hay un cuento que no es el cuento mío. ¿Cómo hará lo que usted es? Se va, se va. ¿Qué pasa? Suficiente, ¿no? Suficiente. ¿Cómo está, doctor? Lo primero que vamos a hacer es revisar su metabolismo, amiga. ¿Cómo está? ¿Y cómo lo va a revisar? ¿Cómo lo va a revisar el metabolismo? Con el péndulo. Doctor, ¿y qué está haciendo? Creo que estoy haciendo. Aquí está usted metida en este papel. ¿Ya? La guaguita viene con ADN y BH negativo. El corazón de la guagua no se ha desarrollado, no se han desarrollado los pulmones, no se han desarrollado los riñones. ¿Y el corazón todavía no? Todavía no. O sea, según esto, la guagua no estaría viva. ¿No estaría viva? No. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Su sangre, amiga, tiene plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos no hay. Su glicemia es 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Bueno, la glicemia que aclarar se ve solo con un examen de sangre. La leche suya, y esto es lo que una vez que ya la guagua nace, usted me va a sacar dos gotitas de leche en un platito, me va a llamar para colocar este dedo en la leche y yo voy a saber en qué condiciones viene la leche. ¿Qué? Con dos gotas de leche en un plato, un dedo sobre ella y un llamado telefónico, ¿puede saber el estado de una leche materna, Jorge Antonio? Eso no lo habíamos escuchado ni en una película de ciencia ficción. La leche, amiga, si le da esta leche a la guagua, nunca va a callar. ¿Qué manera de escuchar tanta brutalidad? Sí, es una tontería increíble. Doctor, ¿y cómo usted va a saber a través de un teléfono todo eso? Amiga mía, le puedo cambiar la sangre desde el teléfono. Fuerza, fe y confianza. Ponga mucha atención con lo que va a decir este falso sanador, ya que según él, volverá a la gestación de nuestra actriz para solucionar las supuestas enfermedades que tiene su hijo. En el útero de su mamá vino la gestación, el ovario tenía ADN y pH negativo. El espermio ADN y pH negativo, eso significa que el líquido apniótico negativo no madura en la guagua con un líquido apniótico negativo. Entonces el óvulo tiene ADN positivo, pH positivo. Vamos al espermio. Vamos a traer un óvulo a la mamá con ADN y pH positivo y lo vamos a inyectar. Lo va a inyectar. Es como que desde la raíz que se fecundó el óvulo va a cambiar todo. Eso entiendo yo. pero ¿cómo lo hace? ¿En un dibujo? Sí. ¿En un papel? Y vamos a hacer la concepción del nuevo. ¡Qué locura! No, está rayado. Va rayado. Muy rayado. Muy rayado. Sí. Esta es la única medicina que está en la tierra, amiga mía. La población. Esto es real, aquí no se le vende la pomá a nadie, amiga mía. Esta es la única medicina real en la tierra y no se le vende la pomá a nadie. Bueno, ese es ejercicio legal de la medicina, doctora. No está. Frauded, además. Frauded. Doctor, ¿se acuerda cuando dijo ese tema de que usted podía cambiar, por ejemplo, traer los que no fueran homosexuales? La homosexualidad y el lesbianismo es una falla que se produce en el útero. Ah, sí. Es un defecto. Es un defecto. Para fabricar homosexuales y lesbianas cambiaron la configuración humana, adulteraron la hemofilia. La hemofilia es la configuración de los cromosomas X. Entonces, una niñita, cromosoma X, lesbiana. Un niñito, cromosoma X, y homosexual. O sea, en el fondo lo que dice que también que lo homosexual y lesbiana es una enfermedad. Aquí, ¿qué es lo que me interesa a mí? Que sea mujer o hombre normal. El sexo, no me interesa qué sexo tiene la guagua, solamente que sea mujer o hombre. En estos momentos ninguna posibilidad que sea... Que cambie, que sea... Ah, que se vaya para otro. Exacto, ninguna posibilidad. De la orientación sexual. Claro, ahí le estaba diciendo... Si hombre va a ser hombre. O sea, está mezclando todo. El remedio suyo se llama Jorge Antonio. ¿Usted? Sí. El remedio suyo se llama Jorge Antonio. ¿Y tiene que pagarle bien? ¿Y tiene que transferirle? Es suyo. Pero pregúntale. Pregúntenle, pregúntenle, pregúntenle. Bueno, doctora, yo creo que ya tenemos antecedentes muy claros de que este tipo está absolutamente equivocado, por decirlo en forma muy suave, ¿no? Está equivocado según la medicina tradicional, obviamente, y juega además con las personas. Y eso... Eso es terrible. Ahora, un simpático chamán y su amigo, supuestamente inválido, se integrarán a las sanaciones de Jorge Antonio. Pero además, lo invitarán a un ritual que más de alguna rabia harán pasar a este falso sanador. Ahí le presento a mi pareja. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Con gusto. Mucho gusto. ¿Por qué? Yo me caí el caballo, carrera a la chilena en el sur, me caí... Bueno, en la quinta y sexta me caí, corriendo, carrera a la caballo. Yo he tratado de ayudarlo en un par de ocasiones con lo que, como le comentaba, yo he aprendido, pero es posible. No sé si aprovechando que está el doctor acá, el doctor sabe mucho de tinca, si pudiéramos intertar de nuevo lo que intentamos la otra vez, para ver si llegase a resultar. ¿No se ha visto estos casos? No, no, no he entrado en el... Pero no soy partidario de los rituales, o sea, pienso que aquí es distinto el cuento. Parece que no le gustan los rituales a Jorge Antonio, pero con tal de complacer a nuestra actriz, lo intentará. Lo invito a participar. Gente nueva, divertida. ¿No le gustan las tocacenes? Pero venga, dime la mano, le invito a participar. Con tal de agarrarle de la mano. Ustedes saben lo que hemos hecho anteriormente, esto es un ritual de fe, de pura energía positiva, para tratar de ayudarlo de cierta manera, para que en algún momento quizás pueda llegar a sentir algo y poder ayudarte. Vamos a intentarlo, ¿me parece? Todo se debe pedir que se tomen de las manos. Doctor, ya que usted de energía nueva, ¿me podría acompañar? El doctor está pensando igual que ridículos, está pensando. ¿Por todo con tal de tomar la mano? Sí. Eso es, se abre más acá. Doctor, usted me acompaña aquí para que usted pueda... Yo no puedo participar en esto, yo confío mucho en usted, que usted tiene una energía nueva. voy a observar, voy a estar de fuera mirando lo que están haciendo. Sí, solamente para que me pueda acompañar aquí. Sí, no, yo no, adelante. ¿Para la energía con las manos? Claro, para la energía con las manos, yo confío en él, que me dijeron que es una persona muy creyente, de mucha fe. ¿Por qué no, doctor? Después se le explico. Pero háganlo con lo que usted hace. Oye, ¿me? ¿No quiere? ¿No quiere? ¿Tú podrías darle, tú podrías darle la mano al doctor? Quizás el doctor me pueda ayudar. Si hay alguien que nos tira energía negativa, puede que no funcione. Que no va a to... Es que claro, si no va a funcionar, si no estamos todos tomados... Pero por ti, ¿cómo está el peaje de cada uno? Amigo, el peaje de ella es negativo. Negativo, 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 negativo. Ya. No, es que el cuento mío es completamente distinto, amiga, yo no lo hago esto. Queríamos solamente ver si nos podía ayudar. Confiábamos solamente en su energía positiva. Tendría que cambiarle el pH a todos para poder participar. ¿Pero se puede, doctor? Yo, ningún problema. Que le cambie el pH, pues sí, claro, ahí se solucionó el problema. La energía que él tiene es esta. Entonces, estamos reforzando esa energía. Y él tiene que salir de esa energía. ¿Y cómo le tiene la energía? Ahora, las piernas no tienen energía. Entonces, ¿dónde está el bloqueo? Eso es lo que hay que buscar el bloqueo. El cuento mío es completamente distinto. ¿Hay que buscar el bloqueo? Claro. Para poder ayudarlo, tenemos que sacarlo de lo negativo y ponerlo en el lado positivo. ¿Se puede hacer eso? Sí, pongo. Ese es el cuento. Por eso, el cuento mío es completamente distinto al tuyo. Yo respeto lo que tú estás haciendo, te admiro, está bien lo que estás haciendo, pero te falta. Primero, ordena el pH. Todos con un pH positivo, para que esto sea positivo. De lo contrario, no sea. ¿Usted puede medir mi energía? Sí, energía negativa, porque dejo. Perfecto. ¿Pero podemos cambiar el pH? Claro. ¿Pueden hacerlo? Es que no lo van a entender, amiga. No, no. ¿Se enojó? Me dijo en un cuento que no es el cuento mío. No, sí sé, pero que era para participar. No, no, Tampoco ni idea de cómo era. ¿Se va? Sí. No sabemos si con este ritual Jorge Antonio ha despertado alguna sospecha o bien se ha sentido desplazado por el chamán. Lo que sí está claro es que se quiere ir del lugar. Debemos evitarlo, ya que pronto será desenmascarado por el tío Emilio. Doctor, ¿pero qué pasa? No me voy, amiga. Se va, se va. ¿Pero por qué, doctor? No, no, me estoy metiendo en un cuento que no es el mío. No, yo le pido disculpas, doctor, no. Ahí, no, no, si lo va a lograr. No, ya, déjame conversar con el doctor. Doctor, ¿me puedo subir con usted? ¿Me puedo subir con usted un segundo? Esto es satánico. Ya, no sé por qué usted quiere eso, pero yo no lo encuentro así, doctor, que sea así. Es que la amiga mía. Quiere sacarlo. Es que yo no lo puedo sacar, yo no quiero entrar en discusiones con usted. Ya, perfecto. Al respecto. Ya. Ya dejémoslo ellos entonces acá, pero no me deje con el almuerzo. Ya la carne ya estaba poniendo dura, doctor. No, 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 bueno, se quiere ir. Ya, no me va a dejar con la mano estirada. Aquí, obviamente, como habitualmente ocurre en este programa, muchas veces tenemos que improvisar en estas circunstancias. Parece que se sintió afectado en su ego este charlatán, y está, quiere retirarse. No, ya, ya, Francisco, no me venga a retar, ya le he dicho. Ya, ya, pero ya, pues yo estoy grandecita por Francisco. Si no, si se, pero el doctor ha hecho harto bueno suerte. lo sé, pero yo le pedí la disculpa, yo le pedí la disculpa correspondiente. Volvamos. Bien se bajó. Que le tome la mano, no, no, pues si hoy se te va a gustar una circo, no, si ya, mami, ya, tranquilo. Que se la juegue la actriz. Que le tome la mano. Que se la juegue la actriz. No le gustó sentirse afectado con competencia. Con competencia. Hay que ver en qué condición está la médula. Hay que ver cómo está su metabolismo y salir del lado negativo. A Raúl ¿cómo lo podría ayudar? Porque un ejemplo, un ejemplo si la medicina normal como, como es, es como operaciones, es cirugía. Yo quería yo con él revisar el metabolismo del primero. ¿Cómo lo realizó conmigo? El metabolismo. Era el día del accidente. ¿Se puede hacer eso? Sí. Es como una, es como, es como una retroceder. Es regresión. Es como la línea del tiempo desde el momento del principio hasta todo. Y era el día del accidente. ¿Qué fue lo que sucedió? El accidente lo puede ver en una... ¿En un papel? En un papelito puede ver todo eso. Y puede tomar una base y ver lo que hay que hacer. O sea, ver su metabolismo, amigo, primero. Primero, ver en qué condiciones está. Revisar la médula, cuánto daño hubo, se puede reparar. Eso es lo que hay que ver. ¿Se puede cambiar la médula? ¿Cómo se hace eso? Yo la cambio y voy por la sangre. Te das cuenta, ¿no? Se puede cambiar la médula. Yo he visto y relatado decenas de casos en estas ocho temporadas. Pero esto de cambiar una médula mirando la mano de Jorge Antonio me superó. Y sobre todo con una persona que no es un inválido. Es un actor, Jorge Antonio. Doctor, pero ¿cómo lo...? Pero si se puede hacer... Cambiar una médula es como algo súper... difícil realizarlo. No te puede hacer. Pero abriéndome. No, sí. Pero si yo... Mirándole la mano. Pero eso sale un poco más caro, doctor. ¿Qué? El doctor Chabatín es una alpargata al lado de este tipo. Me falta la bolsita. El hígado registra en una hepatitis de un año, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, a dos, ocho años tuvo una hepatitis. Entonces tiene una puntita del hígado funcionando. El resto no existe. Pero ¿se dan cuenta lo indignante de la gente que le sacan plata a este tipo de... Así es. ...de gente? Da mucha rabia. Así como le pasó a Luis, le pasó a otras personas. Esta persona como que juegue con todo eso y a la vez que él quiera sacar provecho de las enfermedades, más bien de las personas, lo encuentro que no tiene nombre. Cuando mi hijo iba solo, él creo que cobraba 60 mil pesos. ¿Cuántas veces fue? Él tiene que haber ido unas diez veces, por decir algo. Y yo tengo que haberlo acompañado unas diez veces más, por decir algo. Fue como 20 terapias, por decir algo. A 60 mil pesos cada uno. Pero él iba toda la semana. O sea, por lo menos cuatro veces al mes. Por lo menos cuatro veces. ¿Durante cuántos meses? Aproximado a seis meses. O sea, si cada consulta costaba 60 mil pesos, su marido le pagó cerca de un millón y medio de pesos. Sí. En total, ¿cuánto dinero le pasaron? Yo le pasé 180, yo. Mis hijas fueron como 140. 120, dos veces 60. O sea, en total, más de 500 mil pesos le sacó a usted. Sí, más menos. más menos. ¿Usted entonces podría hacer que el Raúl vuelva a caminar entonces con todos los procesos que usted hace? ¿Él podrá tener un tipo de relación sexual estando así? ¿Y por qué no? Es que él tiene su... ¿Pero se levanta el pelo? Y tener... Sí, se levanta, pero... cuesta. No importa. ¿Cuántas personas normales había que dicen que se separan? Ay, ¿qué atro? Y tener hijos también. ¿No se oyen eso del semen? Los espermios están funcionando, los espermios están con... tienen producción de... o sea, los testigos producción de espermios, por lo tanto, a lo mejor es incómodo para estar arriba, ¿verdad? Hay tantas formas que se puede verla. No, claro. ¿Por qué no los dejan solos? Buena idea. Oye, ¿por qué no los dejan solos con ella? Cariño, vamos a ir. Permiso. Mati, doctor. que lindo el amor. Lo único que quería era eso. Me está tomando las manos, me pongo roja. doctor y con respecto a los míos, ¿va a seguir viendo los míos? ¿Usted me quiere dejar? No, ¿cómo no quiero dejar? Si aquí la tela, a todos los tengo así hablándole de usted. Ya me estaban hasta molestando ya. Casi, casi, y me iba muy gando pinchando yo. Del doctor Chabatín pasó el doctor Califa. Muy suavecita su manito rica. ¿Suave mi mano? Sí. Gracias. ¡Oh! Mi pati. Te coño. ¿Cómo me ve? ¿Cómo me siente? Bien. Sí. Ahora ya, me imagino, senadora ya ha visto suficiente, alcalde. impotencia, molestia, algo. Doctora, suficiente, ¿no? Suficiente. Y nosotros, la verdad es que ya estamos hartos en el momento de encarar a este charlatán. ¿Cómo está, doctor? Bien. Luego. Nosotros lo vamos a denunciar, doctor. Sí. ¿Sí? Usted es un charlatán, doctor. Y usted le dice, dejen el tratamiento de diálisis. ¿Pero por qué se va, doctor? Doctor. ¿Don Jorge? ¿Sí? Suficiente, ¿no? Suficiente. Y nosotros, la verdad es que ya estamos hartos del momento de encarar a este charlatán. ¿Cómo está, doctor? Bien. ¿Cómo le va? Perdón. ¿Cuál es su nombre? Jorge. Jorge cuánto. Jorge Bravo. ¿Cómo está? Emilio Sala, doctor. La verdad es que nosotros lo vamos a denunciar a usted. ¿Sí? Sí. Lo vamos a denunciar porque usted le está mintiendo a la gente. Sí, hay que ponerle a la gente. Le miente. Usted no tiene ningún don. Usted habla puras ridiculeces, tonterías en términos médicos. Les cobra más encima 60 mil pesos a gente que está vulnerable. Usted puede matar a la gente. Usted le ha dicho que dejen los medicamentos, ¿sí o no? A partir de hoy día se terminan los remedios. Así que a partir de hoy día se rompan los remedios. Gente que se está haciendo diálisis o tratamiento de diálisis que es de vida o muerte y usted le dice dejen el tratamiento de diálisis. Yo lo tratamiento ya todo el tiempo que lástima que me haya hecho. ¿Pero por qué se va, doctor? ¿Quién nada hace nada teme? Doctor, usted está lucrando con esto. ¿Sí o no? Seguramente. Pero doctor, ¿podemos conversar sí o no? No. ¿Ah? No. ¿Por qué, doctor? Un segundito que me... No. Si no quieres darnos explicaciones a nosotros, Jorge Antonio, tendrás que dárselas a la justicia. Don Jorge. Sí. Buenas tardes, me presento. Soy el sargento segundo Miranda de la sección de investigación de carabineros Linares. Tengo en mi poder una instrucción particular del Ministerio Público donde la fiscal Parola de Agostini me solicita consignarle una declaración en calidad de imputado por el delito de estafa y otras defraudaciones. Yo lo que necesito en este momento me acompaño a una unidad policial para consignar su declaración. Con esto, definitivamente, esperamos que este sujeto conocido como Jorge Antonio Bravo ponga fin a sus engaños. Ahora le van a tomar declaraciones en la unidad de carabineros de esta zona y seguramente va a tener que responder o dar explicaciones ante la fiscalía por todos los engaños que ha hecho durante mucho tiempo. Usted ya lo conoce Jorge Antonio Bravo y él atiende el Linares. Supuestamente es un sanador, un chamán, pero de verdad su acción es nefasta y afecta a muchas personas vulnerables que con toda ingenuidad creen en este charlatán. Capitán, ¿cuál es el procedimiento? A la sección de investigación policial de la primera comisaría le asignan una instrucción particular. En este caso es individualizar a este individuo y tomarle declaración en calidad de imputado por los hechos que se le están acusando que es la estafa y otras defraudaciones. Perfecto, ahora él va a tener que declarar entonces en carabinero y esa declaración ser posteriormente conocida por la fiscalía. Así es. Ahora, la gente que eventualmente ha sido atendida entre comillas por este falso doctor puede ir también a presentar su denuncia o sus antecedentes a la comisaría. Así es, las personas que vean y que también han sido víctimas pueden tomar dos caminos. Una, denunciar ante carabinero el hecho o lo segundo es aportar todos los antecedentes directamente en la fiscalía local. Valió la pena salir a regiones sobre todo para nosotros denunciar a un tipo que puede hacer tanto daño alcalde. Te agradezco mucho Emilio porque a través de tu persona y el equipo y el programa nos han ayudado desde Linares en la provincia del Mago Lesor a desenmascarar disculpas a un chanta a un delincuente a un estafador. ¿Qué podríamos decirle a la gente de Linares? Sabemos que este tipo por lo menos atendía a 5 o 10 personas diariamente. Se atiendan en los consultorios, en los centros de salud como corresponde. Yo le quería decir a todos los vecinos que se han sentido engañados por este falso doctor que las puertas del municipio están abiertas y nosotros estamos dispuestos a presentar una querella penal no solamente por estafa sino por ejercicio ilegal de profesión. Muchas gracias, alcalde. Senadora, vimos con mucha preocupación que a usted le dolía la guata cuando escuchaba a este tipo y que tenía una indignación tremenda. Quizás por la condición de mamá, de mujeres, que las cosas nos llegan de otra manera y en la guata probablemente. Mucha indignación, Emilio, mucha indignación, rabia, frustración y nosotros tenemos que personas como ustedes nos ayuden a denunciar. Y gracias a ustedes también, alcalde, senadora, por colaborar en esta instancia a denunciar a un tipo que usted ya lo conoce y que esperamos que mucha gente que fue víctima de este sujeto se presente ante la fiscalía a entregar su testimonio. Usted ya conoce a Jorge Antonio Bravo Arellano y sabe cómo actúa. Esperamos sinceramente que sus víctimas hayan podido superar el daño que sufrieron. Lo lamentable es que charlatanes como este falso doctor recorren todo Chile ejerciendo prácticas que pueden terminar en un desenlace fatal. Nos vemos el próximo domingo en un nuevo capítulo de En su propia trampa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!